¿Qué tal viejeros? Yo soy Tommy y me encuentro muy contento porque estoy en un nuevo video con ustedes y sobre todo porque en este video pues bueno les va a dar la oportunidad de que se gane una precompra de la nueva expansión Cenizas de Terrayene como ustedes saben esta expansión sale ya la siguiente semana y en estos momentos ustedes pueden apartar dos bundles el mega combo o el combo básico en este caso bueno les tengo una dinámica un torneo legendario para que ustedes puedan llevarse a un combo básico que incluye 55 sobres, una legendaria dorada y el dorso de carta de la precompra de la nueva expansión así que si quieren conocer todos los detalles les recomiendo que vean el video completo en YouTube Bueno chicos les tengo en esta ocasión una dinámica como les había mencionado un poco diferente digo aprovechando que estamos en cuarentena y que no podemos salir y que bueno en esta ocasión no puedo organizar la Farsight que suelo organizar como cada expansión pues bueno les tengo un torneo bueno voy a organizar un torneo legendario donde el ganador se llevará la precompra de 55 sobres que incluye como ya lo había dicho una legendaria dorada de la nueva expansión y el dorso de carta debido también a que esto es un torneo especial solo se seleccionarán a 8 jugadores que podrán participar por este bundle, por esta precompra la mecánica es muy sencilla 1. Tienen que seguir tanto navegando en videojuegos como en Facebook como aquí en YouTube 2. Se seleccionarán 8 jugadores que cumplan con los requisitos mencionados 3. Los jugadores que sean seleccionados para el torneo legendario deberán tener solo un deck de 30 cartas pero que sean solo con cartas legendarias y del formato estándar 4. El torneo será a eliminación directa y deberán permitir en esta ocasión que yo grabe sus partidas ya me pondré de acuerdo con los que sean seleccionados para poder hacer un video que se va a subir posteriormente a este canal 5. Los jugadores serán seleccionados el sábado 4 de abril o sea mañana y deberán demostrar que aún no han realizado la precompra ya que el objetivo es que el ganador sea alguien que no la tiene entonces para que todos podamos o la mayoría podamos aprovechar estos códigos y 6. Todas las partidas se jugarán en el transcurso del mismo sábado para que el mismo sábado tengamos un ganador pues bueno decidí hacer este torneo que es un poco más como de Onda Meme igual voy a seleccionar solo a 8 jugadores de todos los que cumplen los requisitos va a ser eliminación directa yo creo que va a ser algo muy sencillo, muy rápido entonces pues nada chicos a participar y pues sin más viajeros espero ver los decks más creativos que puedan armar solo con cartas legendarias hasta mañana